Buenas tardes, soy Valeria Parro y tengo ocho años y voy a proceder con mi pregunta. Bueno, yo quería preguntar por qué llueve en un lado y a dos cuadritas ya no llueve, ya está soleado y la otra parte está lloviendo. Hola Vale, ¿cómo estás? Yo soy Mike y yo soy astrónomo del Planetario de Medellín y tu pregunta me fascinó. ¿Por qué llueve en algunas partes y en otras no? Es decir, porque hay veces está lloviendo y a las dos cuadritas hay un sol impresionante. Bueno, resulta que es que el agua, perdón, la lluvia es una cantidad de agua acumulada en la atmósfera, en las nubes. Y cuando se acumula mucha, mucha, es cuando se vuelven grises y empieza a llover. Y resulta que las nubes no siempre tapan todo el cielo, hay veces hay nubes grises por acá y otras nubes que no están grises o incluso está despejado de nubes por acá. Entonces está lloviendo por acá y por acá en la otra parte de la ciudad no. Y tú a veces, vale, estás justo en la mitadzita y entonces estás justo en el pedazo en el que está lloviendo y en el que ya deja de llover. Y por eso es que a veces notamos que llueve en unas partes y en otras no. Te invito a que sigas estudiando esos temas tan fascinantes, astronómicos, atmosféricos, para que sigas haciendo de tu vida un montón de preguntas resueltas. Gracias. 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 Gracias.